¡Uh! Me gustan tus mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con pirotepa ¡Ábrele pues! ¡Uh! ¡Ábrele! ¡Ábrele Boaca! ¡Uh! ¡Uh! Cantaba provinciana Eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras Eres playera y eres bonita Cantaba provinciana Eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras Eres playera y eres bonita Menos tantos mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con pirotepa Me gustan tus mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con pirotepa ¡Ábrele pues! ¡Uh! Viva la costa con pirotepa Me voy cantando Ahí dejo mi chilena Pa' la morena Que estoy amando Por mi copinotepa No soy copero Que estoy cantando Ahí dejo mi chilena Pa' la morena Que estoy amando Me gustan tus mujeres Por el son que no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa Con pinotepa Me gustan tus mujeres Por el son que no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa Con pinotepa Con pinotepa